por ciento el juego este de colocar jajaja, igual yo ya tengo apartamento, tronco ¿ya te has preparado a tu gusto? no, lo que esta todo montado, pero así voy montando, voy aprendiendo cosas de montaje y esas cosas yo tengo que hacer unas, tengo que hacer un poco de fuerza, eh, o esto no puede ser aquí unas flexiones ¿como era para coger todo? decía, con lo que va tú clicas el de arriba del todo y dejas apretado mayúsculas y clicas todo hay una cosa que pone coger todo bueno, también está ahí, sí, bueno, pero yo lo utilizaba siempre así un salteado por aquí, para que quiera pero por encima la mesa, su cerdo ahí en el suelo, que asco, vamos a ver como los hippies, coño bueno, 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 aquí puede ir, aquí puede ir toda la leña aquí puede ir toda la leña a ver nada, 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 mira, leche fresco aguacate, todo esto va para mi nevera, tronco fuera a tomar por culo a ver, todo esto a... a ver al camping fuera hostia, van a chupar la tele, ¿no? casi no sube el aburrimiento lo que se nos quita mantelada de horno, no sé si tengo yo tenemos que encontrar películas, encontramos VHS, porque estamos en los años 90 si buscamos VHS, hay incluso para subir... oh, qué guapo eso le da publicidad a mi canal, tío VHS claro, VHS qué coño, ¿para qué se está lavando alguien? ¿yo? no me han dicho que me lave no me han dicho que me lave agasta agua a tu casa, tío, que está muy cara jajaja agasta aquí la luz y todo jajaja esto te piensa que estamos pagando aquí pisos y nos hemos colado no, como si... no, porque si esto es tan realiza que a mí me da miedo que me llegue la factura jajaja no te imaginas que tenga casa y todo jajaja dejad de rollo, dejad de rollo que os conozco y ya sé por dónde vais, de puta no, 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 ya me voy de tu casa, tío eh, que chitinito, que esas cosas no las puedo decir sin directo, no, las palabras ostias, ¿no? sí se puede, sí se puede vale, no pasa nada no pasa nada, no te censuran por eso hasta ahí no han llegado todavía vale, a ver, voy a mirar de quitarme la venda, a ver si ya por fin he dejado ya de... venga, se me olvida tengo la laceración todavía, bueno, no pasa nada ah, no, con efecto, calado y le pongo otra bien, yo ya me curé, por fin es que el corte en el cuello, no veas, tío, ha sido... eh, aquí en el baño hay un cojonaco de cosas, eh, que he dejado yo un montón de cosas que he encontrado también no sé ya, con lo que tengo ya para curar ya para las próximas heridas, que las van a ver es más, es por tomarme un somnífero, así para qué, si no puedes dormir es igual, pero para drogarme es así ah, si tiene aquí una bandeja de horno ah, no, espérate, no, no lo tenía tópatelo, a ver si de repente te da sueño o algo y se cae el personaje y se desmaya o algo cojones para los edymorphins que mal aburrido, apenado, ah, eh, así multi no duerme, no? no ah mira, os traigo un regalo jajaja jajaja vamos para abajo, vamos a por... bueno, vamos a hacer un saque de nosotros vale, hay otro que ha entrado por aquí, eh lo he visto yo por aquí míralo, aquí está claro, pero bien vale no, yo voy a hacer una pausita aquí voy a preparar la cena, esas historias hostia como puede ser bien, ¿te ha mordido? la aceración no, no pasa nada, pero hostia, ha tenido he tenido un lagazo si, no, lo he visto, lo he visto vaya tela, pues no pasa nada, va pues se deja de todo en la mesa, eh, para comer para que no os cojéis no ha mordido, no pasa nada, la aceración me lo curaré me curaré, estoy a salvo le tengo que dar una duchita al personaje o algo, eh pues claro, pues vete a cualquier lavabo o cualquier grifo y lavar agresario personal, cómico que guapo vale, agresario apenado chaqueta, camisa de manga corta esto me lo llevo camisa de deporte, esto es belleza de deporte vale, aquí botón de traje estas casas tienen que haber cositas, eh que son zapatillas, ¿no? sobre todo tienen que haber en... en... aquí hay una horda aquí hay una horda esta casa no vale para nada, que está vacía hay que subir a las de arriba y mano derecha a la calle, hostia hay hordas aquí, eh, hay que hacer limpieza, eh vale, que no hay nada, naida me lave la cara a Balú bueno, tú mismo, toda la ropa cuidado, eh, cuidado bueno chicas, hasta luego venga, hasta luego es que está en venta no tiene nada, son las de aquí arriba donde están aquí estos zombies rondando hola, menuda horda achi, porque llueve tanto si es verano, tío mira, un verano lluvioso cuidado, tío mira, esta tiene una cartera que puedes utilizar de mochila ah, que bien hay muchos aquí, eh corre, corre, no corre, corre mierda Juan ha muerto si, hombre si, ha muerto pero bueno, yo voy a aprovechar también para contar, pero ostras no ha pasado lo mismo que a ti, eh si, si, ha sido un, ¿sabes? ha habido un pequeño lagazo si, 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 lo he visto me ha tirado media hora yo te estaba quitando encima, el personaje chillando y yo, pero deja de chillar, coño si, si, es que encima madre mía, me ha llevado la caja bebe solo, es verdad vale, por qué comida madre mía, pero esto ha sido una si, no, no ha dado un poco de rabia el tirón ese que va ha sido una merienda de negros, eh jajajaja ahora me voy a tener que hacer yo aquí mis dotes de ladrón para mover toda esta horda, tío ay vamos a menearlos tengo que volver a casa ha sido horrible, he visto como se comían a un compañero delante mío no 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 está grabado como se lo han comido ahora sí macho, esta zona no tiene cama, tío no sé si quedarme con esta o no la otra que esta más compuesta y hay que dar con esta, tío que tiene armario creo no tiene armario, tato Me cago en la hostia Tato agacho Vi que no se me queme la carne picada, tío Pues nada, nos vamos viendo por aquí Vale, pues venga Vale, tío, no pasa nada, tío A ver cómo está la comida Crudo Cocinándose, le queda poco Yo como la vida real, ¿sabes? Me quedo delante de... En la vida real, esperando que se haga No, yo lo hago también ahí, para que no se queme Ahí tiene temporizador, de hecho, ¿eh? Sí, pero yo no sé cuánto tiempo va a tardar Ah, exacto, exacto Eso es lo que me pasa a mí ¿Quieres que vaya haciendo algo de comer esto? A ver si hay comida ahí Vale, 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 vale Coger Y esto Apagar Por la mitad Te dejo la mitad, ¿vale? Eso, déjame la mitad, por lo menos Pero no lo dejes muy chupar, ¿eh? Vale Ahora sí, ahora sí lleno, tronco La cama, una cama se puede coger y llevarla, ¿no? Sí, 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 sí ¿Colocarla también? Sí, lo que pasa es que se hará como dos muebles Se harán como dos trozos de madera abajo Madre mía, ¿cómo está esto de zombie? Bueno, cámara o armario, más bien, es lo que nos dice Sí, 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 se puede, se puede, se puede Armario, un armario Sí, dejará como dos Dejarla de al lado, porque le falta una mesa Dejará como dos Pero escúchame, que te estoy hablando Dejará dos maderas en el suelo Otra vez Las coges Y podrás botar Es que Cabrones, que no me dejan Le estoy comentando ahí, venga Y no sé qué yo cuanto A ver, coger, ¿no? Recoger ¿Se puede o no? Sí, se puede Este lugar es un infierno Sí, pero ahora lo que yo te he dicho, verás Ah, tengo que vaciarlo, no Primero eso, sí Este lugar es infernal, ¿eh? Uf Y me he quedado aquí más solo que la una, tío Se la han comido Me vuelvo para casa Esto para el suelo Esto me lo quedo, a ver si Esto me ha molado, esto no lo sé yo, tío Recoger Sí, te puedes montar todo tu gusto Es que este juego es palito, tío Este juego es palito No me deja tampoco Me sale en rojo Igual porque llevo mucho peso Puede ser Sí, claro También puede ser A ver, probabilidad de recompensa, vale Que el pentele de los dos Guardarropa de madera Peso 20, vale, vale, vale Peso 20 Yo tengo, claro, tengo 13, ¿no? Nada más que puedo cargar con 16 kilos Y estoy ocupando ya 13, ¿sabes? Va por peso, ¿no? Bueno, puedes coger Pero ahí, claro, tiene como un límite también Para que no se joda la espalda Vale, ya estoy aquí Estoy de vuelta Madre mía, ha sido horrible Hemos perdido a uno Toma, te voy a... Al mundo del guano ¿Por qué hay dos cadáveres aquí? ¿Por qué hay otro cadáveres? Yo los he puesto ya en la de la ventana Para que... Ah, vale Para que se... Los tira a la calle, ¿no? ¿Qué coño? Claro, si los iba a bajar Lo que pasa es que... Le ha entrado hambre mi personaje y tal Y ya me he liado aquí Voy a descansar ¿Sabes esto? ¿Dónde te lo puedo dejar, tío? La carne pica esta La carne picada en la nevera Bueno, pues tomo, cométela No, pero la carne picada Hay que hacerla, hay que hacerla Si te ha cocinado ya Que la tengo ya cocinada Si te cocinado Me he comido la mitad Y te he dejado la mitad a ti, claro Pero sacar estos cadáveres, tío Que esto aquí es putrefacto, tío Claro, pues que estaban para ahí, tío En la habitación Seguro que para ahí te pones mire Y hay más, ¿eh? ¿Sabes? Esa era la primera limpieza Que hicimos al entrar Eso fue el domingo La luz en 10 No me gustan nada, bro Todo lo que hicimos el domingo Lo verás porque lo estoy subiendo a YouTube Voy a poner una Voy a poner sábanas ahí Eso mola A ver, tío Voy a poner para ahí Que no sé si quedarme con ese apartamento O con el otro, tío A ver si con la cama puedo, tío Sí se puede, sí La desmonta Y la deja en el suelo Como dos tablones Y luego tú tienes que coger los dos tablones Y darle a colocar Como lo que te he dicho yo Con lo del mueble Vale, vale, vale A ver, le voy a coger Tú, tú No me deja ¿Por qué? Martillo, martillo Te dice lo que necesitas, tío Para ¿Qué te hace falta? Un martillo, ¿verdad? Espera, espera Voy, voy, voy Es que me interesa más hacer esto, tío A ver, espérate Es que aquí Esa habitación Está muy lejos de Aquí está Yo tengo un martillo Si quieres te la desmonto yo Está en el medio Está bien Sí, pues mira Postránme Espérate, la desmonto yo Ah, no Carpintería Una de No hace falta dos de carpintería No, no podemos desmontarla Todavía no sabemos No somos capaces Somos muy inútiles en carpintería Para eso todavía Hay que subir en el medio No pasa nada Entonces Olvídate de cama por ahora No somos tan listos Como para llevar una cama Fíjate Fíjate que somos tontos Chile enlatado Bueno, pero se puede dormir el sofá Por ahora Ahora tengo dolores Porque un hijo de puta Me ha hecho tan laceración Me gusta, tío Me gustan las vistas Que hay desde aquí, eh Hay buenas vistas, eh Es un buen sitio La esquina esta, tío Mola, tío Me han roto la camiseta, tío Voy a ir a buscar otra Parece que la esquina esta Tiene una desventaja Que si no puedes bajar por el... Como te rodeen, tío Has triunfado No, si te rodeas... Aquí Para eso he puesto en las ventanas Estas cosas Espera, te voy a poner otra ahí Para que te escapes en caso de... Te voy a poner otra soga de estas Es una soga de por si acaso Yo lo he puesto abajo que la he visto Ah, te voy a hacer yo una Vamos Igual, tío A ver que sea Tan cerca de las escaleras esas Ahora te haré yo una De las escaleras de aquí Estos tienen todas las camisetas Se los he roto yo con el hacha Vale, me interesa Hostia, un casco de quitación ¿Cómo no hemos visto esto? Lo llevo Vale, me gusta Me voy a mudar, tío Al último... Al último chalet Al último Al final del todo Me ha gustado más, tío A ver Me ha gustado más Voy a guardar aquí la ropa que tenga Vale Vale, que me si está aleñado Una hora para la lluvia ¿Cuál me viene mejor? Reló no llevas, ¿verdad? No, no llevas reloj No, 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 todavía no Además que se quitarle la... Te voy a llevar Si tiene alarma y todo No, pero esto ya está Esto te lo miro yo Esta no tiene alarma ninguna Esto, ahora te lo doy yo Tarro, maqueros Sabes que tengo equipado Vale, zapatillas de deporte Estos tienen toda la ropa rota, tío Como me los cargué con el hacha Con el hacha Cuando les pegas con el hacha Le rompen la ropa, ¿sabes? Porque les pegas hachazo Sí, sí, sí Eso me ha pasado a mí Que lees eso O eso cuando veas Alguna ropa que te mole Sabe en vez de eso Le pisas la cabeza Y pisas la cabeza O le pegas con un arma contundente Que no rompa la ropa Vale, aquí me organizo mejor Aquí esto tiene radio Revista No se hace que no revista Aquí puedo guardar Mira, cuchillo de cocina Tenedor Plato De puta madre Ponga esto por aquí abajo Vale Viene un ratón muerto Esto ¡Uy! ¿Qué he hecho? ¿No lo estoy comiendo o qué? No A ver, esponja Esponja Que mi cita Rey Se la tiene que haber dejado Tabla de madera para recortar Esto aquí Escucho un zombi abajo Pegando golpes Tapa de tarro Tabla de madera para cortar Si me hubiera así pegado, tío A la pantalla Porque no me queráis ¿No se puede hacer esto más grande? No Eso no Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto por aquí Sartén Ah, sí, lo sartén Lo tengo aquí Lo sartén ¿Vale? Guay ¿Qué más? ¿Qué más? Solo me queda dejar dejar una camiseta de raya ¿Estoy escuchando golpes? Sí, en zombi Te lo he dicho Sí, trago pacífico Ahí va a ir dando golpes ¡Voy! ¡Voy! Sí, hay dos Han roto la puerta de aquí Me cago en la puta ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? No, no va a hacer Voy No, 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 tranquilo Me ocuparé de ellos Pero todo Vale Ya tengo hasta sitio para la leña, tío Piso, tío Soy un privilegiado Piso tener leña Esto es, vamos Mira, la camiseta que tiene Me interesa y el chaleco también Bueno, no tengo sitio Yo le dejo igual Igual lo dejo aquí Todo el borde Esto lo cojo Vale, me llevo todo esto Uf, hijos de puta Han entrado en el edificio Y por el otro lado Han roto una puerta Tengo que dejar este puto ratón Que al final me lo voy a comer sin querer Hombre, si lo pelas y lo cocinas Te lo puedes comer Mira ¿Cuál es tu cuarto ahora, tu casa? El del final El del final Vale Pues te voy a poner una soga de escape En caso de Para que saltes por la ventana, ¿sabes? Se van a picar las puertas ¿Cómo que lo he pasado aquí? Ahora Me llevo la tele Me llevo el cajillo Me llevo el cajillo Tu, 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 tu Vale, solo de escape Sí, sí, mola, tío Esto ya es otra cocha Ya sé que yo igual A ver Igual pongo aquí la tele Cuando pueda ponerla El armario lo pongo allí Te dejo una pistola que me he encontrado Al pelo, al pelo Por si te quieres pegar un tiro, ¿sabes? Al pelo Si ves que van a entrar por la puerta Siempre te puedes pegar un tiro Y ya está Vale, como así que era esto A ver R Alternar entre objetos alimentarios Mantén pulsado el botón Y mueve el cursor Para rotar el objeto Claro ¿Lo que estoy diciendo yo? Vale Guay Ah, pero me tendré que quitar yo de aquí No A ver Se ha colocado ahí por la cara, tío Lo ha hecho Lo he conseguido hacer, pero Pero malamente Aquí hay una mochila Juan encontró una mochila, eh Para ti Vale Ah, no Ya la había recogido Al pelo, tío Ahora ya lo Colocar Aquí no me deja Ah, la planta Ahí Igual ahí Aquí Ahí Al pelo, tío A ver si me deja Coger esto Recoger No, esto no me va a dejar Ni de cacho De otro A ver si necesita Carpintería No Eso está Eso Como objetivos Coger todo Para Vale Tío 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 Gracias por ver el video.